¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí nuevamente acompañarlos y que ustedes me acompañen en una edición más de Metallo. Y gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarme y desde ya nuestro acceso directo 56008123. Programa interesante en el que estrenamos ya el nuevo tema de Metallica y también la noticia de que se deja venir a tierras guatemaltecas este próximo 3 de noviembre. Así que ahí estamos pendientes que se deja venir un buen evento para cerrar el año. Bueno, que todavía faltan más. Viene Mayhem, viene Rata Blanca, viene Rotten Christ, Primal Fury, Rhapsody of Fire dentro de 8 días. En fin, vienen diferentes agrupaciones, así que a trabajar duro y a ahorrar para todo eso. Ya que estamos hablando de conciertos, hoy tenemos a un invitado especial nuevamente. Nos visita casi como por tercera vez y creo que ha sido una de las personas que ha aprovechado bastante, bastante este medio. Y pues qué bueno que te dejas venir. Sería bueno conocer, antes que todo, tu nombre, aunque a todos muchos ya lo conocemos. Y nos gustaría saber cómo te ha ido en las últimas actividades. Contame cómo te ha ido en los conciertos que has organizado. Veniste aquí por primera vez con el evento de Tributo a Héroes. Vino el Tributo a Maná. Luego estuvo el evento de los Reyes Vagos. Coméntame cómo te fue con todos estos eventos. Llenó tu expectativa todos estos eventos que se dejaron venir. Y pues ante todo, pues también bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Pues para los que ya me conocen y los que no, mi nombre es Javier Aguilar. He venido haciendo eventos ya desde este año, como mencionabas, va el Tributo a Héroes, Tributo a Maná. Estuve también con la producción de Reyes Vagos. Y ahorita me dejo venir con un rollo más metalón, para complacer a toda la Mara. Y fíjate que con lo que fue, ahorita los eventos que he tenido, la Mara ha respondido. Gracias a Dios todos han quedado satisfechos. Sí he tenido público en los eventos. Por ejemplo, en el más reciente que tuve de Reyes Vagos, como te comentaba hace un momento, la gente que llegó sí cantaba las canciones. O sea, eran los fans de Reyes Vagos, la Mara que sí conocía a Reyes Vagos. En lo que fue Maná también llegaron Mara, que sabía la rola, las cantaban, corearon. Y Héroes del Silencio, que para mí hasta el momento ha sido el mejor evento que he tenido, que fue donde la Mara estuvo más prendida, mocharon con nosotras, se subieron al escenario. Estuvo bien chileroso. Gracias a Dios me ha ido re bien en los eventos. La Mara, como te vuelvo a repetir, ha respondido y ha sido algo muy bueno. O sea, me han dejado un buen sabor de boca y eso da ganas de seguir haciendo eventos. Y por eso es que vengo con una nueva producción ya dentro de poco. Qué bueno, interesante. Quiere decir que prácticamente tres eventos, de los que se tienen bastante memoria fue el de Tributo a Héroes y el de Tributo a Maná. Cuéntame cómo estuvo el Tributo a Maná, por qué se viniste, platicaste y tú. Cómo estuvo este evento y qué rolas fueron las que se echaron ahí y dónde tocaron también. Mira, para Maná tocamos en Charlize, como en el mismo lugar donde hicimos el de Héroes del Silencio, ahí en el parque. Tocamos, qué te digo, las rolas más emblemáticas de Maná, o sea, Clavado en un bar, Rayendo el Sol. También tocamos Ángel de Amor, Hechicera. Tocamos mucho de lo antiguo y bien poco de lo nuevo, digamos así, relativamente. De lo más nuevo sí no tocamos casi nada porque queríamos tocar el tema de Maná de antes también. En ese toque estuvo Chilerón, la Mara no fue tanto como el de Héroes, de que la Mara se puso a mochar y toda la onda, sino que la Mara más llegó, se sentaron, se escucharon, comieron, tomaron su cena, un par de chelas y ahí vamos. O sea, para Héroes fue diferente, la Mara se paró, querían mochar, lastimosamente unas mesas ahí se interpusieron en el camino de la Mara, pero eso no fue impedimento porque se subieron al escenario. Me acuerdo yo que unas chavas se subieron ahí con el cantante a quererle dar besitos y de todo. Entonces sí, sí hemos tenido buen recibimiento. Con Maná también igual la Mara se prendió, cantaron las rolas, la Mara que estaba en el balcón, como en el área VIP de Charlize, cantando las rolas, tomando videos y toda la banda. Al final se tomaron fotos con todos los integrantes de la banda. Y pues como te digo, siempre ha sido un buen sabor de boca la Mara ha respondido. Tal vez ese día lo que afectó un poco fue que había una carrera, si no mal recuerdo. La carrera esta de Neón, creo yo. Si no mal recuerdo, creo que esa fue. Entonces yo tenía una expectativa de gente más alta, por ser Maná, pues es un grupo más conocido, digamos que Héroes, o más popular, más comercial, digámosle. Aparte que ese día también hubo un concierto. Si no mal recuerdo, también fue el tributo a Tull. No, vino Transmetal. Ah, cierto, cierto, cierto. Sí, también estuvo Transmetal ahí en Parque de los Reginos, creo que fue, ¿verdad? Pero yo también me ponía a pensar en eso, o sea, ¿será que me va a afectar o no? Pero ponerte, era dos tipos de públicos bien diferentes. O sea, Maná era para ir con tu chava y ahí pasarte la chilera. Bueno, en cambio, Transmetal era para ir a moshear, pues, o sea, es otro rollo. Pero sí, o sea, llegó aproximadamente unas, ¿qué te digo? Unas 80, 75 personas por ahí. O sea, para mí eso ya es un éxito, ¿verdad? Ok, interesante. Bueno, vamos a estar platicando un momento. Vamos a irnos a unos temas ahorita. Pero vamos a regresar para platicar acerca no solo de... Regresamos con más acá en Metalogy. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Recuerden, 5600-8123. Pueden buscarnos en Facebook como Metalogy. Ahí estamos actualizando información sobre los eventos y también sobre las diferentes actividades que hay. Así también con información de bandas y también noticias así de última hora, de último momento. También pueden buscarnos en YouTube como Metalogy Shela. Ahí está nuestro canal que estamos siempre, cada semana actualizándolo con eventos que ya han pasado y también con lo que se han podido perder del programa aquí. Y también algunos archivos que hemos estado rescatando de los años 2010 y 2011. Pero bueno, continuamos con más. Aquí con Javier Viejo. Ya platicamos acerca de los eventos que se organizaron prácticamente en la primera mitad, en esta mitad de año. Te tocó en la parte de tributos, te tocó hacerle ganas a otra banda. Ahora se deja venir un festival en que está a tu cargo. Contame qué bandas vienen. Por cierto, sería importante también porque se estuvo haciendo el anuncio que iba a ser en un lugar. Ahorita hubo un cambio de última hora. Es también comentarnos aquí el cambio y de igual manera comentarnos fecha, costos, bandas. También tengo entendido que una de las bandas viene promocionando su material. Así que bueno, comentanos cómo está la cosa. Pues mira, el festival le puse por nombre Inferno Fest. Es algo que ya habíamos escuchado el Black Fest, el Metal Fest y todos los Fest que te puedas imaginar. Entonces quise hacer algo nuevo, algo que no había escuchado yo realmente en Guatemala. No sé si alguna vez ya lo habían hecho. Pero me pareció chilero el nombre. Hay gente que me pregunta, ¿y por qué le puse este Inferno? Y realmente le puse Inferno Fest porque me gustó el nombre literalmente. Y ya dándole tal vez una connotación al nombre. Es por el tipo de bandas que van a venir. O sea, son bandas que van a tocar un metal así fuerte. O sea, viene Mundano, pasando ya las bandas va. Viene Mundano, viene Heritage que es de aquí de Salca, Obsidiana también de Salca. Está Omerta de aquí de Xela y Mashimones de San Marcos. Por el momento estas cinco bandas son las que tengo porque ya Black Portrait era la que venía promocionando su nuevo material. Pero tuvieron un par de problemitas entre ellos y me tuvieron que cancelar también ya de último momento. También con Sugar íbamos a presentar el tributo a Rata Blanca. Pero mejor decidí desligarlo del festival. Porque también Rata con todo el gran desmadre que iban a hacer los otros como que no muy. Entonces es otro evento que se deja venir ya en octubre del tributo a Rata Blanca. ¿Qué más te puedo comentar? No sé, las bandas que van a estar, o sea, son bandas Mundano, es una banda ya con una trayectoria bien grande. O sea, han tocado en el metal abuso no sé cuántas veces. Yo creo que ellos son los organizadores del metal abuso. Viene Omerta con también un material nuevo, si no estoy mal. Vamos a pasar, ya hablando del cambio de último momento que me estabas diciendo. El evento estaba planificado para hacer en el salón la previsión. Ya teníamos todo listo, pero no sé, o sea, lo que te comentaba. Hubo un evento ahí en el que los dueños del salón no estuvieron como que muy de acuerdo con lo que se estaba viendo. Y al otro día me mandaron a cancelar. O sea, yo entiendo la onda, pero también me dejaron algo fregado ahí, porque tuve aproximadamente, ¿qué? Como cinco días para cambiar de lugar el evento, o si no era cancelarlo. Y la verdad que ya se le había venido a estar haciendo promoción desde hace casi un mes y medio, dos meses por ahí. Y me tiré al agua y ahorita lo pasamos a la taberna del Chiu. Siempre el mismo día, 10 de septiembre a las 4 de la tarde en punto vamos a empezar, porque son varias bandas. Cada banda va a tocar aproximadamente una hora. Entonces, los esperamos ahí. El valor de la entrada es de 50 quetzales ahorita en estos dos días que quedan de preventa. Y el día del evento va a costar 60 quetzales, incluido una chela. Y pues eso, 10 de septiembre es sábado. Ok, interesante. Si me habías comentado, inclusive, recuerdo, y ahí pueden buscarlo si gustan ahí en nuestro canal en YouTube, ahí tenemos la primera entrevista y habías platicado sobre todos estos eventos. Pareciera que fuera profético eso. Y te lo digo porque, fíjate que me ha parecido curioso porque varios organizadores han venido y mencionan que van a hacer una gama de eventos y a veces ya no resultan haciendo, tal vez si muchos se quedaron con el primero, o vienen a comentar de que van a organizar varios eventos de talla internacional y a veces igual solo se resuelvan con el primero. Me ha parecido una muy buena propuesta la que tenés. De igual manera, pues, como comentario te lo hago también. Fíjate que tuvimos la oportunidad de organizar el evento de la declaración de guerra, también se hizo en la Taberna del Chivo, y a toda la Mara le gustó y todo, pero fíjate que sí hubo, hubieron comentarios así repetidos que nos decían que siempre había que incluir en los toques por lo menos una banda de heavy metal. Y te lo digo porque sería bueno que estuviera en la interpretación del Tributo Arrata, aunque sea una presentación de una media hora, pero es siempre importante porque no todos somos groove metal, no todos somos death metal, no todos somos black metal, todos tenemos un poquito de todo, pero todos tenemos el común de que todos empezamos en el heavy o en el power. Entonces, lo que te puedo decir es que si no lo menosprecias, sino que también podría ser al mismo tiempo, como que la probadita para tu próximo proyecto que se deja venir. Pero, qué bueno. Interesante, entonces, ya saben, en la Taberna del Chivo, 10 de septiembre, 50 que sales, el día del evento va a ser 60, tiene, de hecho, una chela ahí con Fabián en la Taberna del Chivo. ¿Desde qué hora? Desde las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Muy bien, excelente. Entonces, ahí estamos. No sé si hay alguna información más que quieras ampliar ahí con eso. Pues, del evento que, o sea, las recomendaciones de siempre, no se van a permitir armas punzocurtantes, mucho menos de fuego. También a todos los metaleros que se quieran llegar, que por favor no lleven de sus pulseras, así con púas, ¿verdad? Porque no se les va a permitir entrar eso. O sea, por ya varios eventos que me han comentado, que siempre hay más de alguien que sale lastimado entre el moshua y le pegan con su guamazo, con esas cosas. Entonces, para evitar nuevos problemas, tanto en la Taberna como en la producción, vamos a tener un buen show, ¿verdad? Entonces, vamos a disfrutarlo. Echan sus chelitas, lo que quieran. Pero sí en un área tranquila, digámosle, ¿verdad? En drogas no se van a permitir. También todo el consumo tiene que ser ahí de la Taberna, ¿verdad? Y, pues, no sé, que nos la pasemos chileno para que este sea la primera edición, digámosle. Y ya que se deje venir año con año. Y yo sé que poco a poco vamos a ir mejorando la producción del evento. Aunque este año tenía pensado hacerla algo grande, pero por estos problemas que te digo con el lugar, ya tuve que hacer los cambios de último momento. Entonces, igual va a ser una producción chilera. Vamos a tener el apoyo de Mantra. Ahí también Gallo también nos está patrocinando. Este, Metaloy, como siempre, nos está echando la mano ahí. La Taberna del Chivo. O sea, tenemos ahorita una producción grande que se tuvo que pasar a algo más pequeño ya de último momento, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones para todos los metaleros que se la lleguen a pasar de a huevo ahí el toque. Este, sábado, 10 de septiembre. O sea, ya un par de días. Cuatro de la tarde, 50 en estos dos días. La entrada la pueden adquirir en la Taberna del Chivo. Para que los que quieran ir a comprarla, la puedan ir a adquirir allá. Y el día del evento, 60 quetzales. Incluye una chela. Y gracias. Muy bien, entonces, vámonos con más musicón. Regresamos en un momento con ya lo último. Vamos a estar platicando de ahí algunas otras cosas. Así que no se desprendan de la escena de Metaloy. Y recuerden, todos los miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde. Regresamos después de esto. Bueno, señores, hemos llegado al final de un programa. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Metaloy. Y como siempre, gracias a todas las personas, en especial artistas, organizadores. Bueno, que en tu caso estás jugando esos dos roles. Por confiar, ahí está. Ah, pero es un saludo especial a Tato Miranda, como siempre. Nos está acompañando. La mala educación, mi mala educación, como siempre. Ahí está, como siempre. Nos acompaña en producción, edición, grabación, cafecito, todo. Ahí está él en todo el staff. Igual, pues, gracias a ustedes. Porque ustedes también son los que mantienen vivo esto. Y gracias también porque permiten que, primero, permiten tener la primicia del concierto. Que luego se han tomado algunas escenas de esto. Para esto esperamos ya tener la grabación del evento. Y también, ante todo, pues, agradeciendo la confianza que has tenido. Y por sobre todo también por dar esa información. Te agradezco nuevamente. Repetimos, 10 de septiembre, en punto de las 4 de la tarde. Ahí en la taberna del Chivo, muchas, se dejan caer. Aproximadamente son... ¿Cuántas bandas tenemos ahí? Podríamos repetirles ahí a toda la banda. Serían... Van a ser cinco bandas a partir de las 4 de la tarde. Va a estar Heritage, va a estar Obsidiana, va a estar Mashemones, Mundano y Omerta. ¿Va a haber material de venta de material de ellos? Sí, de Mundano creo que ellos traen su material. Ahora, de las demás bandas, no estoy seguro. Pero Mundano, sí tengo por seguro que sí van a traer ellos material de Merck. Muy bien. Ya lo saben, entonces, ahí preparados con su entrada. Y bastante accesible el precio. Incluyendo una chela. Y también mercadería de Mundano. Que si no estoy mal, son los mismos de... Pucha. Pucha, va. Y también... Y los bélicos. Pero también ellos son los mismos de... Metal de guate o algo así. O algo así. Es una empresa que son los que siempre sacan las playeras de las bandas que visitan Guatemala. Así es. Sí, porque para Soulfly y para Destruction, ellos fueron los que repartieron esto. Guatemetal son. Sí. Guatemetal. Ellos son los que también... Tienen muy buena mercadería, por cierto. Y por cierto, ahorita que veo tu playera, vas a ir al concierto de Metallica. Sí. A ver, comentame cuál fue tu álbum. Tu álbum favorito y tu tema favorito de Metallica. Ah, la verdad, me la pones difícil. Yo creo que voy a crear controversia, pero a mí sí me gustó bastante el Black Album. O sea, fue cuando, digamos, Metallica dicen que se comercializó y que salieron los videos y que MTV se fue a la shit y todo eso. Pero a mí realmente sí me gustó ese álbum y mi rola favorita tal vez de Metallica sería One. Una, porque yo soy batero y ese doble pedal en sextillos que hace Lars en ese... Aunque todo mundo le tira la shit a Lars, que es un mal batero y lo que quieren, pero él realmente vino a evolucionar lo que es el doble pedal, el uso de ese tipo de cosas en lo que es la música metal, ¿verdad? Porque había bandas que lo hacían, pero no a ese nivel. Entonces, yo creo que él fue uno de los que sí ayudó a que el metal de ahora sea lo que es el metal de ahora. Pues ya, gracias, muchas gracias por eso de él y pedal a Lars. En serio, porque sí, yo creo que a mí como baterista, te lo digo, como músico, fue algo que sí a todos nos dejó así como que... Puch, ¿qué onda? O sea, era algo nuevo para lo que se hacía en ese entonces. Aunque todos vengan a tirar shit de que se comercializaron y toda la onda, pero es parte de una banda eso, ¿verdad? O sea, salir en videos, tener más público, ¿verdad? Aunque perdieron público, pero ganaron mucho más público, ¿verdad? Entonces, sí me quedo con el Black Album. Y fijo ahí, los miro en el concierto de Metallica. Buenísimo, y para mí uno de los favoritos, no solo por la gira, sino también porque creo que fue la catapulta, bueno, que hay varias producciones de ellos, fue el Master. El Master of Puppets, considero que es una producción bastante madura, aunque en realidad lo que los hizo madurar fue este, el Ride Lighting. Ride Lighting fue el que los hizo madurar, pero me gustó mucho la propuesta del Master of Puppets, me quedo con Battery. Battery. Yo no soy batero, pero me gusta mucho la batería en ese... Me gustó mucho la propuesta de ese tema ahí. Inclusive, me gustó mucho haberlo escuchado en el Sinfónico, también que es... Ese concierto fue excelente también. Me gustó mucho eso, pero en fin, 3 de noviembre allá en Guatemala, así que ahí vamos a estar publicando precios y todo eso, ahí también en nuestra fanpage, y pues por eso creo que ha sido la sensación de esta semana esta noticia, hasta la playera trajo aquí mi estimadísimo. Caballeros, ha sido para mí un gusto, entonces nos veremos entonces este 10 de septiembre, ahí en el Inferno Fest, ahí vamos a estar presentes también nosotros, capturando escenas de este evento. Gracias nuevamente por venir, y pues nos vemos entonces en una próxima. Por cierto, se dejan venir más proyectos también pendientes, porque se deja bien fijo, tributo a Tratablanca, va. Tributo a Rata Blanca, por el momento es lo más fácil, y tributo al Metal Español. Un tributo a Rata Blanca y tributo al Metal Español. Pero bueno, vamos a estar ampliando, porque igual estoy seguro que Xavi va a estar aquí de vuelta en un mes y medio nuevamente. Muchachos, pásenla bien, nos vemos. Tres, dos, uno.